Rocky empezaba a consumir huevos crudos, ¿verdad? Los tomaba crudos y bueno, muchas personas empezaron a copiar, empezaron a hacer lo mismo, pero lamento decirte que Rocky estaba equivocado. Jacob, aquí con un nuevo video de RealidadFitness.com. En este video quiero hablarte sobre los huevos, los alimentos y quiero específicamente hablarte sobre cuál es la manera más eficiente de consumirlos. Ahora, no me estoy refiriendo en cuanto a gustos, ¿no? Ni preferencias culinarias, ¿no? Nada de eso, sino cuál es la manera nutricionalmente mejor de consumirlo. Y no voy a hablar sobre si es bueno o malo comer huevos, ¿no? Ya he hecho varios videos sobre eso, sino específicamente voy a hablar sobre cuál es la mejor manera de consumirlos. Desde el punto de vista nutricional, ¿no? También de salubridad, en cuanto a efectividad, en general, cuál es la mejor manera, punto, ¿no? Que debes de consumirlo para que tengas todas estas consideraciones, si es que te gusta consumir huevos, ¿no? Ahora, cuando hablo de huevos, hablo de clara y yema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los estudios, cuando se refieren a los beneficios de los huevos, hablan de huevo como tal, como uno solo, porque así viene el alimento, ¿verdad? Esto lo menciono porque muchas personas separan la yema de la clara, ¿no? Y este es el primer punto, y es que la yema tiene todo lo bueno del huevo, está en la yema, ¿verdad? Entonces, la yema es donde están todos los nutrientes súper, súper concentrados. Tiene vitaminas, ¿no? El complejo B, tiene vitamina D, que también es difícil conseguirla a partir de los alimentos, pero el huevo es una de esas pocas excepciones en donde tiene una considerable cantidad de vitamina D. También tiene diversos minerales, ¿verdad? Como el zinc, como el selenio, entre otros. Y también tiene antioxidantes, ¿no? Como la saxantina, la luteína, la colina, estos compuestos beneficiosos. También tiene otros compuestos beneficiosos que probablemente no sabemos que están en la yema aún, no la hemos identificado, pero probablemente están formando parte de esa matriz de alimento. Adicionalmente, también es la mejor fuente de colesterol que existe entre todos los alimentos y también te da lo que se conoce como grasas buenas, ¿no? Muchas personas fallan en este punto, piensan de que porque el huevo es un alimento de origen animal, tiene grasas malas o grasas saturadas, ¿no? El huevo tiene grasas poliinsaturadas, ¿verdad? Esta es una manera muy básica, muy simple de pensar en esos términos, ¿no? Alimento de origen animal, saturado, malo. Alimento de origen vegetal, poliinsaturado, bueno. Pero no es así para nada, ¿verdad? De esto hablo un poco en la guía de alimentación, pero no es así para nada. Entonces, todos los nutrientes, todos los antioxidantes, los minerales, las vitaminas, están concentradas en la yema. Y creo que está de más decir de que todos los beneficios que se asocian al consumo de huevos son gracias a la yema, ¿verdad? Todos estos beneficios de mejora del perfil de colesterol, ¿no? Mejora del HDL, el colesterol bueno. Todas esas cosas, todos estos beneficios a tu salud, probablemente y con mucha seguridad son atribuidos a la yema. Y es por eso que sería ideal que la consumas, ¿verdad? Las personas lo que normalmente hacen es separar, disociar la yema de la clara. ¿Por qué? Por la razón de que la clara tiene más proteína, ¿cierto? Pero esto tampoco es cierto en realidad. La yema tiene más proteína que la clara. Así es. Y esto es algo que debe de quedar claro para muchos y debería ser ya un conocimiento más común. Pero gramo por gramo la yema tiene más proteína, ¿no? En 100 gramos de clara van a haber aproximadamente 11 gramos de proteína, pero en 100 gramos de yema van a haber aproximadamente 16 gramos de proteína, ¿no? Gramo por gramo la yema tiene más proteína. Lo que sucede es que en un huevo normal hay más clara que yema. Entonces, como hay más clara, en general te da un poco más de proteína que la yema que viene dentro del huevo, ¿no? Pero si ambas vinieran en la misma cantidad, la yema tendría más proteína. Ahora, también está el punto de que la yema tiene grasas, ¿verdad? Tiene más calorías. Entonces, la clara sería ideal en el momento en que quieres limitar tu ingesta calórica, ¿no? Quieres minimizar las calorías. Entonces, en ese sentido, sí está justificado consumir solo la clara. No porque, bueno, tiene menos calorías. Es básicamente proteína y agua, ¿no? Tiene menos calorías. Su densidad calórica es menor, ¿no? Tiene sentido de esa forma. No tiene grasas ni nada por el estilo. La yema tiene una densidad calórica más elevada. Entonces, es más complicado, por ejemplo, una etapa de definición, cuando quieres perder grasa de manera rápida y limitar tus calorías. Ahí sí se vuelve ideal algo como consumir solo claras. Pero si hablamos de, en cuanto a términos nutricionales, si quieres consumir la parte que es más nutricionalmente densa, que tiene todos los nutrientes y solo pudieras consumir uno de los dos, tendrías que consumir la yema, ¿verdad? Porque, de nuevo, ahí está todo lo bueno. Todo lo bueno del huevo está en la yema. Ahora, hablando de este punto de la proteína, también es importante tener en mente que hay estudios que han evidenciado que la proteína a partir del huevo entero, es decir, clara y yema, es más poderosa gramo por gramo que la proteína solo de clara. Así es, hay estudios que han visto que cuando a las personas se les da una cierta cantidad de proteína, pero esa proteína es a partir del huevo entero, es más poderosa que la misma cantidad que se les ha dado de solo claras de huevo, ¿verdad? Y esto se ha replicado en un par de estudios. Ya hay un estudio del 2017 donde primero se evidenció esto y ahora, en 2021, reciente, ha salido un nuevo estudio que ha visto lo mismo, ¿verdad? Las personas tienen un efecto más anabólico, un efecto más poderoso cuando consumen proteína a partir del huevo entero. Entonces, es algo que tienes que tener en mente. Si es que estás buscando ganar masa muscular, probablemente sea lo mejor intentar consumir proteína a partir del huevo entero, porque al parecer es más poderosa, ¿verdad? Entonces, es cuestión de acomodar un poco tu alimentación, ¿no? Tu selección de alimentos, tus macros, tus calorías, para que puedas consumir huevos enteros, aparte, obviamente, de todos los beneficios a tu salud de los que hemos hablado. Entonces, hablando de proteína también, y esto es muy importante que lo tengas en mente, es que hay una película muy popular llamada Rocky, creo que todos estamos familiarizados con ella, en donde Rocky empezaba a consumir huevos crudos, ¿verdad? Los tomaba crudos y, bueno, muchas personas empezaron a copiar, empezaron a hacer lo mismo, pero lamento decirte que Rocky estaba equivocado. O por lo menos, no hacía las cosas basado en evidencia. ¿Por qué? Porque se ha visto claramente que cuando los huevos son consumidos crudos, es probable que no absorbas toda la proteína. De hecho, puedes absorber solo hasta el 50% de la proteína del huevo. Entonces, para esto tú quieres cocinarla, porque al momento que es cocinada, esta proteína del huevo se vuelve más biodisponible, entonces vas a poder absorberla. Y tiene que estar muy claro que cuando hablamos de proteína, hablamos de clara y yema. ¿Es verdad? Entonces tú quieres asegurarte que la clara y la yema están bien cocidas. ¿Y por qué digo esto, obviamente? Es porque hay personas que les gusta consumir los huevos que no están aún muy cocidos. Están todavía aguados y es probable de que estén consumiendo menos proteína de ser así, ¿verdad? Y de nuevo, esto se aplica a la yema también. Entonces, si consumes huevos aguados y yemas aguadas, es probable que estés desperdiciando algunos gramos de proteína ahí, solo por no haberlas cocido mejor, ¿verdad? Entonces es un punto que tienes que tener en mente siempre. Ahora, tocando ese mismo punto de cocer los huevos, también tienes que tener en mente de que al no cocer los huevos, te estás exponiendo a consumir algunos compuestos que no quieres, que no son beneficiosos para ti, ¿verdad? Uno de ellos es la avidina, ¿no? La avidina es una proteína que funciona como un antinutriente. Es un antinutriente de la biotina. Eso significa que inhibe su absorción y se encuentra principalmente en la clara, ¿no? Y en la clara de huevo cruda. Porque una vez que es cocinado el huevo, esta proteína se desnaturaliza, ¿verdad? Ya no tiene esa función de antinutriente y puedes absorber la biotina con normalidad, ¿no? Entonces, si tú estás consumiendo muchas claras de huevo crudas, es probable que te estés exponiendo a ser deficiente en biotina, ¿no? Y puedes presentar problemas como, por ejemplo, debilidad del cabello, caída del cabello, las uñas. Todos estos problemas que pueden ser asociados a una baja ingesta de biotina, puede ser que te las estés proporcionando tú mismo simplemente por consumir muchas claras de huevo crudas, ¿no? Entonces es algo que quieres también evitar. También está el hecho de salubridad, ¿no? En general. Y hay un riesgo, aunque no es muy grande, hay un riesgo de contraer salmonellosis, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una bacteria llamada salmonella que muchas veces se encuentra dentro de los huevos. Y es probable de que si las consumes crudas, puedas infectarte con ellas, ¿no? Hay algunos estudios que evalúan esto, algunas reglamentaciones de algunos países también, en donde idealmente vas a querer cocinarlas para evitar esto, porque al cocerlas vas a básicamente eliminar esta bacteria. Y por lo menos debes asegurarte que los huevos que estás consumiendo sean pasteurizados, no para que puedas minimizar el riesgo de contraer salmonellosis, ¿no? A consecuencia de ingerir salmonella. También tenemos que hablar sobre la saciedad. Y hay muchos estudios que ven que los huevos son uno de los alimentos más saciantes de todos, ¿verdad? Hay diversos estudios donde se evalúa esto, ¿no? Por ejemplo, se les da en un desayuno, un desayuno con huevos y otro desayuno sin huevos, ¿no? Con cereal de desayuno, yogur, todas esas cosas del desayuno estándar. Y se ve que las personas que consumen huevos, ¿no? Huevos enteros con yema, están más saciados y consumen menos calorías a lo largo del día. Entonces, es algo que tienes que tener en mente. Esto también puede estar relacionado a cómo han sido preparados los huevos, ¿no? Si los han preparado de cierta manera, puede ser que sean más saciantes que de otras maneras. Me gustaría a mí que esto se evalúe, ¿no? La manera de preparar los huevos para que sean un alimento más saciante, ¿no? De esto hablo un poco en la guía de alimentación. Pero, de nuevo, sería muy bueno que hayan investigaciones por este punto. Entonces, creo que ya está claro que si vas a consumir los huevos, tienen que ser huevos enteros, idealmente, a menos de que tengas una buena razón. Y también deben de ser bien cocidos, ¿verdad? Entonces, la preparación debe de asegurarte de que todo el huevo, clara y yema, estén bien cocidas para poder absorber todos los nutrientes en su máxima expresión. Quieres todos los nutrientes con la mayor biodisponibilidad. Y esto se consigue haciendo que se cozan bien. Entonces, es una consideración que tienes que tener si es que te gustan algunas preparaciones de huevos que hacen de que no estén muy cocidas, ¿no? La clara o la yema, para que lo tengas en mente. Y una última consideración que creo que puede ser importante para muchos es que botar la yema, ¿no? Botar la yema del huevo sale más caro, ¿verdad? Hay una consideración económica, estás perdiendo algo de dinero porque estás botando comida, básicamente, ¿no? Entonces, es algo que tienes que tener en mente. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, házmelo saber. Dale me gusta este video. Dime algo en los comentarios. Hazme saber si te pareció interesante, si quieres aportar algo. Si tienes alguna pregunta, hazlo en los comentarios del video. Todo eso ayuda a que el video gane más exposición. Si quieres que trabajemos juntos, puedes visitar realidadfitness.com slash asesoramiento para que podamos trabajar juntos a través de mi asesoramiento personalizado. Si quieres aprender más sobre alimentación, no más de lo que hemos aprendido en este video, puedes ver la guía de alimentación. Simplemente ve a realidadfitness.com slash alimentación para que puedas ver la guía de alimentación donde vas a aprender mucho, mucho más sobre alimentación, ¿no? De hecho, todo este video es básicamente una página de la guía, pero obviamente vas a aprender más de muchos otros alimentos también, ¿no? Al igual que con el huevo en este caso. También vas a aprender sobre los alimentos más saludables que deberías de consumir todos los días, probablemente. Los alimentos menos saludables que tienes que evitar o moderar. Todas esas cosas, al igual que hemos aprendido sobre los huevos en este video. Vas a aprenderlo en la guía de alimentación. Entonces, dirígete al link si estás interesado. También no olvides suscribirte al canal de YouTube. Dale a la campanita. Todas esas cosas que hacen hoy en día. Y también suscríbete a mi lista de correos, ¿no? Voy a dejar el link en la descripción. Ahí es donde me comunico con todos los suscriptores. Donde les comento sobre algunos artículos nuevos, videos nuevos. Cualquier evento, cualquier cosa importante es a través de mi lista de correos. Visita realidadfitness.com para ver algunos artículos sobre entrenamiento o alimentación que van a hacerte de mucha ayuda. Y eso fue todo el video. Nos estamos viendo en el siguiente video.